Dios mío, mira, yo estaba hablando de la boda de Franklin, ¿verdad? Sí, señor. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Alcángel, Alcángel, el cantante. ¿Se va a casar también? No, le digo que no, que no le toque a esa mujer. ¿Dónde sale? ¡Qué! ¿Qué está sobregirado? Prepárense lo que viene, Dios mío. ¿Qué está sobregirado, Iván? Alcángel le dice a Franklin, mira, va. ¿Esa mujer no le toque? El profesor, no le toque a esa mujer. ¿Eso es mucho para usted? ¿Está peleando fuera de su peso? Ay, mi madre, Dios mío. No es mentira. Prepárense. Yo estoy dentro del globo, no puedo atacarlo. Tú no puedes atacarlo. No puedo atacarlo. Tú eres de ahí, yo vi. Yo soy de ahí. El team no te toca. Yo soy del team no me toca. El team no te toca. Me han explotado el celular cuando yo subo una foto con la primera dama. Ay, Jesús. Pero ciertamente, Franklin Mirabal, hasta los gallos. No, no opines. No, déjame decir algo. Pero se ama, eh. No, 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 pero yo se ama. Bueno, feliciten y ya. Sí, ya. ¿Qué es la felicidad? No, tú sabes que Franklin Mirabal va a pechadar en la noche esta noche. Hay que prepárense esta noche. Pero no iba eso de Arcángel. Si Arcángel dijo eso fue por un momento. Estoy de acuerdo. Pero tú leíste bien lo que él puso. No. Léelo, léelo. Ay, mi madre, para que yo estoy leyendo bien lo que él puso. ¿Qué es lo que él puso? Ay, Dios mío. Eso está público. Léelo. Eso está público. Dígalo. Ay, mi madre. Dice arroba Arcángel. Franklin, llámame. Ay, mi madre. No busquen problemas, Franklin. Me huele a chapeo. Franklin, llámame. Oye, ¿qué? Oye, ¿cómo arrancó? Me huele a chapeo. Oye, una gente que tiene un tiempo y eso es una ofensa. Sí, tiene muchos años juntos. Eso tiene como dos o tres años. Sí, eso es una parte de respeto. Él se ve que no tiene torque para esa mujer. ¿Tú sabes lo que él torque? ¿Qué es? Bujía. Ay, Dios mío. Que vive el dinero. Así quiero ser yo cuando sea viejo. ¿Oye? ¿Por qué no es mi madre? Mira, ahora es un tipo que no es viejo. Lo primero es que Franklin no es viejo. No. Digo, no es que el nene bomba tampoco. Es de niña. Pero Franklin tiene cuatro. Tiene un 50, tiene un 50. No, no llega a 50. ¿Qué edad tiene Franklin? 51 años tiene. No, 50 no. Pero usted lo está diciendo, usted lo está diciendo, papá. Ah, no, si tiene 50 está viejo. ¿Tiene 50? Franklin tiene 50 años. ¿Tiene 50 años? Sí. A mí no me gusta hablar caso Franklin porque aquí todo el mundo habla y si Correa habla, lo vea. Franklin tiene 30 años, el brother coach. Entró a los 15, no tiene 50. ¿Tiene 50? ¿Tiene 50 años? ¿Tiene 50 años? ¿Tiene 50 años? Deben tener 50 años. Pero en la entrevista tú se lo preguntaste a él, hijo, ¿la edad? Eso está ahí grabando. Está viejo, está viejo. Tiene 50, está viejo. Papá dice que si tú te casas con una mujer que ya no era vino cuando ya nació, hay problema. El que tiene 50 está viejo. No, no, viejo no. Está un poquito ya. Medio siglo, el que tiene 50 es viejo ya. No, no, viejo no. Ya el que tiene una edad más o menos avanzada. No, ninguno avanzado. Viejo no, viejo no. Si tiene 50 años está viejo ya. Yo tenía el número de Frank. ¿Qué pasó? Usted persevera, usted lucha, usted hace ejercicio, se lo inventa viejo, mantenece, pero es viejo. Por eso fue que el 61 te llamó y te dijo lo que tenía. Nació en el 67. Tiene 51. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto te entiendes? ¿Le está doblando la edad a Franklin? Yo no me voy a meter en eso. Son padres, ¿qué te opinas? Tiene Franklin Mirabal. Si yo no te iba a regalo ni de nada a la casa, yo vi lo que se casó. Pero es Cetillo también. Dios mío. Franklin lo que te entero y yo sé que Franklin es un buen partido para él. ¡Halo buenas! Franklin es un buen partido para él. ¡Adelante! ¡Quién quiera que sea! ¡Un luna bueno para Chime! ¡Adelante! ¡Damos el choque de Sazón! ¡No! ¡Lo que tú quieras! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra por lo que tú quieras! Mira, el choque de Sazón no es más que la advertencia de la historia de una persona. Son muchos disparates juntos. Y Franklin tiene una hija más vieja que la mujer de nosotros. ¡Ah! ¡Ok! ¡Aprovechó y coló eso! ¡Aprovechó y coló eso! ¡Y llores! ¡Ese es el lindo! ¡Ese es el lindo! ¡Ese es el lindo! ¡Aprovechó y coló esa cocina! ¡Le agrego una hoja! ¡Hermano Raposo, un abrazo! ¡Qué difícil! ¡Mira! ¿Tú sabes quién es Noelia, verdad? ¡Noelia! 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 ¿La hija de Yolandita? ¡Sí, claro! ¡Ah, sí, claro! ¡Que está bueno! ¿Qué pasó? ¡Le van a dar un contrato para una peliculita porno! ¡Ella no te viene de la cabeza! ¡Ella no ella! ¡Ella aceptó! ¿Están hablando de eso? ¡Están en conversaciones! ¿Y cómo llegó esa información hasta tus oídos? ¡Pues ella te lo metió! ¡Pues ella te lo metió! ¡Ella subió un videíto encendido! ¡No, no! ¡Ella no! ¡Se coló! ¡Se coló! ¡Se coló! ¡No fue ella! ¡Se coló! ¡Yo lo vi ese video! ¡Le hicieron una mala jugada a los tigres para venderse! ¡No! ¡Rellénate muy bien de la cabeza! ¡No! ¡Aumentablemente! ¡No sé! ¡Ella le falta un tornillo de los chiquiticos de los que usan los lentes! ¡La arandela! ¡La arandela! ¡Vota a la arandela! ¡Vota a la arandela! ¡Sí! ¡Vota a la arandela! ¡Puede ser de las revoluciones! ¡Ese peligro! ¡El chiquitín! ¡El chiquitín! ¡El chiquitín! ¡El chiquitín! ¡El chiquitín! ¡El chiquitín! ¡Eso es lo que ajusta a la arandela! ¡No! ¡Lo que evite que el tornillo se vaya! ¡Se vaya con todo! ¡Cuando vota a la arandela! ¡Si hay problemas! ¡¿Cuál fue el último tema que ya pegó?! ¡No me acuerdo! ¡Tien! ¡Tú! ¡No ella nunca se pegó! ¡Tú! ¡Y de nuevo tú! ¡Que no sé que te lo estáis realmente en ti! ¡Y tú, ¡mi locura tú! ¡Ell no pegó! ¡Sonar es una cosa! ¡No! ¡Ese tema se pegó! ¡El sonido de la lata se pegó! ¿Verdad? ¡No ese sonido! ¡No! ¡Pero perdón! ¡Comadre! ¡Tú se pegó a nivel internacional! ¡Li se pegó mucho! ¡Y ya! ¡Es lo que digo! ¡Y ya! igual que son bailes juan y wonder ya murió ahí mismo a lo que me refiero este video también pegó uno así es como dice Juan Aulito Juan de Wonder tú piensas en su música piensas en los chismes con la mamá y el video piensas en su música lo peor que piensas en el video señoría nadie lo guardó tú lo tienes a los buenas hola mi amor cómo está bien oye estoy llamando para oye lo que dicen de los hombres viejos espérate que tú hiciste que oye lo que estoy diciendo de los hombres viejos es cierto un hombre después de 50 años ya está aunque sea experimentado es viejo y agotado ah ok o sea que tú dices que un hombre de 50 años ya es viejo y agotado tú estás de acuerdo con Álvaro claro está bien mi amor Álvaro que está de acuerdo contigo cómo debe de ser que yo estoy diciendo después de 50 son viejos ya y mi madre todos los que no están nacidos yo voy para allá a mí me quedan como 15 años si cuando nació tu pareja tú estabas en la calle no está bien Dios si yo te he bebido cuando ella nació usted ya va ay 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 vamos a ver por aquí ella no sabe vamos a ver pero hay un grupo de artistas que le he dicho de esto también aparte hay un mar de esas jongle a entregar la calle rara 4 eso te ocupa fana que hagan ait a francia si usted no la piña no puede decir fresa no porque eso es una parte que no de francia es ahh es Buenas. Mira, este asunto del choque de sazón es una vaina fuerte, mano. ¿Qué pasó? Óyeme, óyeme. Uno no se acuerda de eso cuando uno tiene los bobos de tomacales. Porque si las cosas no le caen bien, uno no dice nada, pero si uno le da la barriga, ¡Uey! Un choque de sazón. Mira, la gana de eso. ¿Tú sabes quién le da un choque de sazón? ¿A quién? ¡Qué bonita sea esa pizarra! No, no, señor. ¡Qué bonita! Se ve esa pizarra. ¡Ay, mi madre de Dios! ¡Ve, que salió el aquelucho! ¡Mmm! ¡No me gustan! ¡A los buenas! ¡809540165! ¡Sus mensajes de WhatsApp los pueden enviar, señor! ¡Claro que sí, señor Santos! Recuerde que pueden mandar sus notas de voz aquí a través del mismo WhatsApp. Tenemos el número 849-642-5100. Repito, 849-642-5100. Ahí es, tenemos el número del mismo WhatsApp. ¡A los buenas! ¡Se cae! ¡Dios mío! ¡Se cae! ¡Ese río! ¡Dios mío! La capital dominicana, oye, me congestionaba totalmente. Todos los reportes nos dan, pero siempre en la compañía de este programa. ¡El mismo golpe! Ahí mi madre Un estudio dice Que las mujeres son Genéticamente infieles Espérate, ¿tú sentaste eso así? ¿Cómo que vienes a repitarlo? ¿Pero por qué te dicen que no lo pico? ¿Pero qué? Tú estás rafando No, yo estoy tirando cositas Haciendo checklist que estoy Bueno, yo no Yo no estoy diciendo que un estudio dice Que las mujeres son Por una mera situación biológica Son infieles Es verdad, y los hombres Aunque sea por agachar el pensamiento Para abandonar cuartillas, pon lo que sea, Jocho Porque yo siempre he pensado que la mujer El hombre engaña más, pero la mujer engaña mejor Si el hombre es Si la mujer es genéticamente infiel ¿Qué es el hombre? Medularmente Yo creo que sí En un estudio, eso va para llenar Para llenar datos De falta, de falta, de falta Pero sería bueno saber lo que opina la gente ¿Qué opina? ¿Qué? ¿Las mujeres? Sí, en el fondo Unas están fingiendo que no lo son Pero en el fondo sí lo son Dígole yo No sé ¿Tú entiendes que sí, que las mujeres son? Sí, hoy en día sí ¿Qué hoy en día qué? Hoy en día sí, se han dañado ¿Cómo así? Que hoy en día se han dañado Tú sabes que los valores se han perdido Y las mujeres ya están que no le importa nada Imagínate, como los hombres empezaron primero Claro No te digo que no Pero hoy en día la mujer se agarró de ahí Y ya está igual o peor que los hombres Para liberarnos Lamentablemente Hay un lío, hay un lío, hay un lío Dice que empoderándose Y los que están quedando mal son ellas Sí, pero espérate algo No te digo lo que es Yo te digo lo que es Yo no tengo que ver con gente Hermano, hermano, era checha Yo no he hablado de Dios Yo no estoy diciendo lo que es No, hermano, hermano Era checha, hochi Yo no he hablado de Dios Yo estoy diciendo lo que es Ya, ya, ya Están entregados Ya, ya, ya Buenas Sampos, están de ese cuerpo Buenas Hola, mi amor Monseñor Albert Men Buenas Hola, hochi A mí me dio un chote de sal ¿Con qué? Con un pastelón de ajedrez Con toda esa leche Ajá ¿Con qué? No me digas eso ¿Y cuándo fue eso? Hace como un año Ya Ah, mira, no sabía Y mira Tú sabes que Ahora le puedo un chote de sal ¿Con qué? Cuando uno está con un hombre viejo ¿Un hombre viejo? ¿Eh? No, no, cierto usted ¿Aló? Claro, claro Porque Porque tú crees que va a comer Dinero Y cuando tú vienes a ver Lo que fome una Sarchicha Tócame Qué perro ¿A ti te ha pasado eso, mi amor? No Mira, lo del pastelón Lo del pastelón Repíteme otra vez ¿Qué fue lo que te pasó con el pastelón? El pastelón Porque eso tiene mucha combinación de leche Ajá Ay, mi mamá Yo no sé cocina Pero yo sé que se le echan varias No, pero yo ¿Al pastelón se le echan? ¿Qué se le echan de eso? No, eso no se le echan de eso ¿Pastelón? No ¿Al pastelón de arroz? Claro ¿Al pastelón de arroz se le echan de diferente leche? Mmm, no había Sí, eso fue lo que me hizo daño A ella le gusta con su lácteo A ella le gusta así Yo no sé Ponga recetas A ti te gusta así como yo Bueno, el que ya me comí tenía diferente leche Y eso fue lo que me hizo Bueno, no, no Bueno, fue muy difícil Fue muy difícil el proceso ¿A ti te gusta tu milk? Una sola Ya Para mí que ya le he hecho Leche de coco Leche de carne lechon Y una carne lechon con queso Una leche con una leche de coco Son leches Terrible, terrible Ay, Dios mío Pero ustedes Ay, Dios mío Ay